En México, el 23 de octubre se conmemora el Día del Médico, pero pocos saben en realidad la historia y el origen de esta celebración. La conmemoración del Día del Médico se remonta al año de 1833. El entonces presidente de México, Valentín Gómez Farías, inauguró el establecimiento de las ciencias médicas en la Ciudad de México. Valentín Gómez Farías fue un hombre de ciencia y el primer médico en convertirse en presidente de México. Y es que la profesión del médico es una de las más respetadas en este país y en todo el planeta. Es más que una profesión, es una filosofía de vida que exige ser una buena persona, respetar y preocuparse por la salud de los demás. En METP queremos felicitar a los médicos de México recordando las palabras del filósofo Platón. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad.